En dos horas atacaremos la colina 400 y pondremos fin en el constante bombardeo en torno a Bergstein. No será fácil. Entre la cima y nosotros interpone una serie de campos de minas, obstáculos de alambre de espinas y nidos de ametralladoras. Nada y menos. No hay un centímetro cuadrado en esa colina que los hermanos no tengan previsualizado para los morteros. El pelotón está haciendo acopio de granadas de humo extra. Con tanto bombardeo en marcha, no queda prácticamente nada atrás de lo que esconderse en esa colina. Los rangers siempre en cabeza. Voy a ir porque tengo el presentimiento de que me va a caer un mortero en la cabeza. Ahí lo tengo. Porque mi este no corre. Guau, guau. Pero, ¿por qué tú no corres tanto como los demás? Pringao. Me voy a quedar aquí un ratillo, asmeando las pistas. Porque esto de ser un ranger es una mierda, porque ya sabéis cuál es el lema de los rangers. Los primeros sin llegar y los últimos sin irse. Pues eso. Yo voy a quedar aquí un ratillo. Esperando que pase lo peor. De hecho ahí se ve ya la sangre... Si es que... Si es que... ¿A quién se le ocurre ir de... ¿A quién se le ocurre ir de cabeza a por los niños de ametralladoras? ¡Vamos a por esos cabrones! Ah, que igual había que quedarse. Vale, esto es la iglesia de antes. Y esto es la... ¿Me estás diciendo? ¿Y por qué no nos han disparado antes desde la colina como ahora? Eso no tiene ni puto sentido. Tiene ni puto sentido. Eh, sí, ya sé que tengo que correr hacia adelante, pero... No voy a correr hacia detrás. Bueno, sí. Sería correr, pero en dirección contraria. ¿Dónde está el sargento Renda? Yo quiero con el sargento Renda. Yo voy dando saltitos. Así despisto al enemigo. No quiero saltar, así que me meto en el cráter. O sea, esto es lo más absurdo. Desde las cargas soviéticas. O sea, esto es absurdísimo. No tiene ni puto sentido. Ah, mira, aquí está Randall y está el... Makarovsky. Eso te iba a decir. Que una granada de humo. Yo también tiro una, ¿sabes? ¿O qué no? ¿Eso qué es? ¡Nivel Waffer! ¡Tiene Nivel Waffers! ¿Dónde están los Waffers? Los Nivel Waffers. Es que claro, la producción alemana es súper distinta. O sea, a ver, ¿me entiendes, tío? Mira, esto es súper absurdo. O sea, yo no sé cómo cojones los alemanes han conseguido... O sea, han conseguido... Han permitido que esto pase así. Más alambradas, colega. A mí esto en el compañero Heroes no me pasa. Hemos llegado a un búnker. Me da a mí que ese no era. Bueno, la granada es por si acaso salga un alemán después. ¡Ha llegado el papi! Papi se va. Y entra. Hola, oficial alemán. ¿Por qué no te hemos matado antes? O sea, es que fijaos... Si vienen alemanes... Lo fácil que hubiera sido acabar con ellos. Pero... Ellos no lo han hecho. ¿Por qué? Porque vete a saber. Son tontísimos. Es Call of Duty. Lo que digo casi siempre en todos... Bueno, en casi todos los episodios. Por supuesto, la fástica no puede faltar en un búnker. ¿Por qué? Porque sí. ¿Vale? Me ve más útil. Mira, de la torre no tengo más balas. Vale. Y ahora, ¿por qué no hay fuego de morteros? Ni de Nebel Warfers. ¿Por qué? Nebel Warfers. Los silbadores, como les llamamos los americanos. ¿Era Nebel Warfers o Stukas de a pie? Vale. Hay un campo de minas, Randall. O sea, se va a ir ahí a tu... Tu puta vida. Yo ahí no me meto. ¿Y el resto del apoyo qué? A ver, si es una ametralladora... Pues obviamente es una MG40. No, no puede ser. ¿Sabes? Ahí veo varias, además. Cuidado. Cuidado, Randall. Cuidado. Cuidado. Buena anda. Eh, ¿a qué esperáis para avanzar? Yo os cubro, eh. Me da a mí que estéis en plan vagos hoy. Lo he fallado, ¿vale? ¡Ay, Dios! Pero, pero, que huertío. Ya. Gracias. ¿Vienen más? ¡Ay, va! ¡Qué cabrón! Siempre van a hacer lo mismo. Ahora sí. Yo creo que... Que ya está, ¿no? No. ¿Dónde estás? Espérate, espérate. ¿No te he matado? Dime que eres otro. Porque si no te he matado en dos tiros... Ya, ya, ya es para... Pagarme un tiro a mí. Vale, no. Es que salen más. ¡Jugarme! Dice. ¡Tira, anda! ¡Tira! Mira, míralo, míralo, míralo. A nivel weapons. O es tú cada pie. Son semi-arugas con lanzacohetes, posiblemente. Anda, mira. ¿Qué bajo esto, no? Se lo tengan bien montados, alemanes. Aunque yo lo hubiera montado mejor. Porque es hacerlo. Por eso. ¿Por qué? Porque puedo. Pilla, anda. ¡No! Eso nunca. No juegues con mi salud. Pero luego tengo que buscarla y no quiero. El arma, no la salud. La salud ya tengo. No tengo que buscarla. Antes de buscar salud, estás jodido. Pero, pero ¿por qué no soy...? A ver. Tenemos que tomar la colina. La colina, la cima de la colina. Y estamos yendo hacia el flanco. ¿Por qué? No tiene ni punto sentido lo que hacéis, tío. Estáis tontos. Bueno, vamos a tirar de MG. Yo esta granada me la voy a... Bueno, pues no. Viva el puto barril. El barril es grande. Vamos a darle un poco de fuego de supresión a los alemanes con sus propias balas. Como las pagan ellos, pues las gastamos. Pues a nosotros que nos importa el dinero de los demás. Toma. No, 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 no. No. Si te he matado. Ah, vale. La ha puesto y se ha muerto. Un héroe de guerra. Ha puesto la MG y se ha muerto. Pillando. Ya ves, le he pegado un tiro, pero se la sopla. Sí, sí. Se lo pega en el cuello, por ahí, vale. Pero se la sopla. Digo por ahí porque no sé exactamente dónde se lo pega. Va a haber que pegarles tiros en la cabeza. Sí o sí. Y aún así ni con esas. Hay que rematarlos. A los cabezas buques estos. Son boches, no. Son cabezas buques. Venga, avancemos sin miedo. Si ya no queda, apenas. No, C, la C. Me han tirado una granada. No estoy conforme con eso. Cargando. Cargando. Hostia. Dios, hostia. Tan, tan, tan dado. Tan dado. Giglioti. Mi apellido, tío. ANM8 de munición. Joder. Mira, entre el fuego de mortero y demás, si me tiembla todo, es imposible. Vamos, coño. Todo se ha cubierto. Maldita sea. Tenemos que subir ahí como sea. Venga, pues subimos. Hostia. ¿Y toda esa gente? No me han visto los imbéciles. Pues de guay. Están como ratas, tío. No. Vamos, ratas. Bueno, Giglioti. Serás gilipollas. No, me he quedado con munición de cosas. O sea, hay que ser mermo y pal burdo para eso. Ah, digo, un casco es. Munición de esto. No. Oficial. Placer. Firme. Eso es para mí. Ajá. Entiendo. Esos auriculares luego me los llevo para escuchar música en el iPhone. Que no tengo. Así que habrá que buscar un iPhone también. Pero, pero, pero será posible. Pero será posible. Será posible, amigo. A lo tanto nos estamos haciendo con la colina. Así que los alemanes son bastante inútiles. Es una colina bastante chula. ¿Por qué no saltamos la puta alambrada de una vez? Porque pincha. ¿Podemos saltar por encima de la trampa? Bueno, no sé yo. Sí, de la trampa antitanque con mucho cuidado. Pero realmente no. No, no se podría. Te pincha y te quedas enredado. Y luego el fuego de ametralladora. No, no, no. Es mejor buscar otra posición. Más, más favorable. Sí. Pero si esto está plagado de MG 42. ¿De qué te sorprendes? Lo peguen está plagado de la colina. No. Macho, estamos... ...cargándonos todos los bunkas que rodean la colina. Si con derribar un lado Con tirar un lado De la defensa alemana Bastaría Luego subimos toda la colina Y fuera Ojo, Pribur sigue vivo, eh Menos broma Hay un Panzershage ahí No sé por qué Pero es útil Si lo ponen por algo será ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale? Esperad, vale No vemos que su MP40 Tiene 32 balas ¿Aquí no hay oficial? Parece ser que no Ahora vendrá un Tiger No, por ahí hay minas ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, luego habrá que defender La colina Una AMG 80 y pollas O sea, le he dado en la cabeza, tío Porque es además el único sitio Donde se le puede dar Ya ha salido sangre Y no se ha muerto ¡Vamos! ¡Pomba! 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 ¡Sol ratita! ¡Quiero verte la coleta! Un momento Solo un momento, eh El búnker ese Donde venimos ¿Dónde? Vale, está ahí Vale, porque hay un semi-oruga Fíjate Fíjate si me lo sabía yo Entonces, eh No, quiero cambiarlo Por esto No, por aquí no Scorpio Tienes que salir Por donde has entrado Si intentas salir Por otro lado Pues no Porque es un búnker Vale, como veo Que me estoy siguiendo a mí Me vais a dar fuego De cobertura Para que me pueda Ventilar a ese semi-oruga Sin muchos problemas Porque llevo un rato Largo sin morir Lo estoy haciendo bastante bien Y no me va a apetecerlo Ahora, ¿sabéis? Entonces, yo ahora mismo Lo que voy a hacer va a ser Bueno Le tiro una granada de regalo Pero mi intención Era cargarme Lo que pasa es que Como he estado jugando Al Brother Sinars Y con el botón de la granada Se apunta en él Entonces, claro A mí Lo que me interesa saber Dónde está el semi-oruga Igual Era de atrezo Igual se ha ido ya No estoy seguro Pero yo he visto un semi-oruga No creo que tenga tanta imaginación Como para imaginarme un semi-oruga Por ahí ya que he visto un semi-oruga Porque había un semi-oruga, ¿verdad? O sea, a veces mi imaginación Me sorprendería demasiado, pero A ver Estamos tomando una colina alemana Obviamente hay tropas alemanas ¿Qué dices? Pero si Pero ¿Por qué van hacia la granada? Joder Macho Que tontería de soldados tengo A mis órdenes Que no Que quemando a esos argentos randas Sí, pues ven que me sigue Vale, más trinchera Bueno, se pone más trinchera Algo Míralo Yo sabía que lo había visto Quita, quita No he cargado, ¿no? ¿Veis? No la misma imaginación Si os digo que había un semi-oruga Es que había un puto semi-oruga Que no se caza ahí Pero lo había No soy capaz de ir mal a las minas, ¿eh? Y ahí voy a tirar otra Pero de humo ¡Eh! ¡Hale! ¡No! ¿Me cubrís o qué? ¿O qué, no? Aquí está el vehículo que he destrozado ¿Ves? Eh, aún es tú cada pie En un Ever Warfare Me he cargado el... Pero los cohetes siguen en posición Salidos de... De... De la lanzadera Eso se lo han currado poco, ¿eh? A ver, no sé Estoy tirando granadas Sin ton ni son, ¿vale? Entonces Voy a seguir haciéndolo ya Y tiro una de humo También Tiro otra de humo hacia allí Otra hacia allí Y otra hacia allí Como aquí hay más Madre mía Que un maré Montando un momento, tío Toma Pa' ti ¿Qué haces ahí? Ahí van ¡Hala! Toma No me vas a matar Porque no me ves Smoker me llaman No sé yo ¿Dónde coño estoy? Mierda Mi truco está funcionando En mi contra ¡No! ¡Al humo! ¿Estás seguro en el humo? ¡Vuelva al humo! Dios mío La que he liado, tío En un momento No voy a morir Pero, tío Pero es que Es que la he liado Muy fuerte con el humo Ha sido súper absurdo Pero lo vamos a volar Quita Claro, coño No sé ni quién es quién Y tengo ese problema Pues Da igual Más humo Más humo Más humo Vale Y aquí había más Vamos a ver Ahí veo No sé quién serán Pero aquí hay más Mira, si es que están aquí ¡No los veo! Es demasiado confuso Así que vamos a tirar otro ¡No, no, 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 no! No, me mata Me mata Le he pegado tres tiros ¿Vale? ¿Por qué coño me seguía pegando? A ver Que me estoy confundiendo Hasta el botón ya ¿Vale? Vale Aquí tengo que experimentar Con la lucha cuerpo a cuerpo Mírale A ver En teoría el humo está Para que yo pueda verte Pero yo a ti O sea Para que yo pueda verte a ti Pero tú a mí no Entonces Algo está fallando Ahí falta humo De hecho vamos a tirar dos Y aquí otra Ahí veo Ahí veo fuego de ametralladora El fusil Toma Toma Perfecto Falta algo de humo ahí A ese lo matamos Y a ese también Y a ese también Antes de que no los veamos Ahí va Si tío No, 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 no Venga ya Si es que no sé De dónde salen Se supone que los tengo Que tener delante No detrás Payasos de mierda Que no, que no Que me dejéis Mi estrategia del humo funciona Lo que pasa es que La estáis rompiendo O sea, rompéis Pues no hay de estrategia A tomar por culo Y además Que tampoco sé Dónde cojones Tengo que ir Porque me estoy centrando En hacer gilipollas Porque a ver Por ejemplo Aquí que hay Ah, que estáis vosotros ahí Pues tomad Una de estas Y una de humo Me vuelvo a cubrir Vale, ahí ha pasado alguien Pero él no me ha visto Vale, pero son aliados ¿Ves? Así es como tiene que funcionar No Vale, ¿ves? Y si no tuviera el El problema de este juego Para mí es el combate Cuerpo a cuerpo Porque nunca Nunca Me acuerdo dónde está La puñetera tecla Ah, vale Que esto era una posición De mortero Vale No sé salir de aquí ¿Por qué no eres capaz De salir por Todo el mundo? Sale Energúmeno de mierda Un momento Es que, veráis Me he dado cuenta De que aquí Poco humo Vale Mi granada Ha sido efectiva Vamos a tirar otra Para rematar la faena Y otra Perfecto Misión de Panzersheck Pues habéis más cosas de estas Yo que sé Vamos, Randall, tío Tenemos que seguir hacia adelante No podemos quedarnos ahí parados ¿Dónde salen estos, tío? ¿Dónde salen tantos alemanes De mierda? Vamos Una ahí Otra ahí Otra ahí Pilla, pilla No, has matado a Kun, tío Eso no se hace No El de las granadas Aquí soy yo, eh No me toques los huevos Así te lo digo A ver Estáis todos muy tontos Pero, tío Es que, ¿para qué vais Hacia la granada? No vayáis Hacia la granada La tiro Para matar a los demás No a vosotros Estáis tontos Perdidos, eh Estáis muy tontos O sea, yo es que alucino Con mis compañeros también Son imbéciles ¿Qué enseñan en West Point? Si ves una granada Corre hacia ella No voy a hacer que explote Que no voy a hacer ¿Qué haces, tío? Un momento Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿De dónde seguís saliendo? ¿De dónde seguís saliendo? ¿Qué hacéis? ¿Por qué seguís saliendo? ¿De dónde? Explícamelo Si te hemos tomado la colina Si ya es nuestra ¿De dónde seguís saliendo? Madre mía No Vale, ¿a qué tengo que hacer? ¿Es que tengo que hacer algo? Pregunto O sea, que salís De alguna parte de atrás salís ¿De dónde? Vale Que quiero saberlo yo Si os maté ahí a todos ¿Qué hacéis ahí? Madre mía Mira Un momento Ese no es de los nuestros, eh Eso tampoco Pero, ¿qué pasa? Que es un búnker Es un búnker De spawn de alemanes ¿O cómo va esto? Pilla, pilla Y aquí vamos a hacer otra granada de humo Ahí se lo matamos Y me meto para dentro Y tiramos ahí No Que no Puedo cargar ya Gracias Aquí tenemos que tirar otra granada de humo Y aquí tenemos que tirar otra Y a ese lo matamos Y a ese lo matamos Y a ese también Ahí tiramos No tenemos granada de fragmentación Así que tiramos otra de humo Para suplantar La de fragmentación Así que hacemos el engaño Aquí reventamos la otra puerta Y nos vamos entre el humo Vale, bueno, sigue vivo No sé cómo Pero me alegro Aquí ametríamos a todo el mundo que haya De hecho Así a las malas Cargamos el Panzersheck Y metemos ahí un Panzersheck Y a las peores Pues metemos Metemos otro Porque parece ser que se han quedado con ganas Perfecto ¿Y aquí qué hay? Aquí está la otra MG Digo yo Perfecto Vale Mi estrategia ha sido Ha sido totalmente efectiva Vamos a coger más granadas Perfecto Perfecto Ha sido la mejor misión de todas Adiós ¿No? ? Perfecto